Una ráfaga de disparos alertó a las autoridades policiales la noche de ayer. La intervención policial evitó que la sangre corriera en la zona. Tuvimos llamadas telefónicas donde se nos alertaba de un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas. Incluso temprano habíamos tenido también informes de que en automóvil se movía gente armada en ese lugar. Sin embargo llegamos al lugar dándose a la puga un grupo de sujetos en motocicletas y cuando se le da persecución es donde se da un intercambio de disparos con estos miembros de la estructura. La policía montó un amplio operativo en las colonias de la zona sur de Chalchuapa, específicamente en las colonias de Morelia, Buenavista 1 y 2 y La Mielera, en donde a causa de estos enfrentamientos quedó una persona lesionada de bala y capturas de los presuntos hechores. Sí, tal vez las tres escenas que manifiestan puede ser de donde se originó el lugar donde se llegó primeramente ahí el patrulla que se intervino en el momento. Luego la otra sería tal vez donde uno de los que ellos andaban taloneados era de estructura de la pandilla 18, donde se intervino también y deja en abandono una motocicleta. Y la otra que se dio ahí, específicamente por el centro escolar donde hubo otro encambio de disparos, donde hubo una persona lesionada. Es una persona de 57 años de edad, pero sí hay detenciones, hay detenciones de ambas pandillas, que fue el origen de este intercambio de disparos por las dos estructuras ahí en el lugar. Tenemos detenciones de la pandilla 18 y de la estructura criminal MS. El actuar policial contra la criminalidad no tiene tregua y estos hechos se están haciendo el diario vivir de la sociedad que es la más afectada. Con imágenes de Eduardo Aguilera, informó para Punto Noticias, Osvaldo González.